Bueno, hola, mi nombre es Liz Soria y yo soy una contadora y también me dedico a hacer preparación de impuestos, pero más importante es asesoramiento, que es lo que más me dedico en cuestión de pequeñas empresas y por primera vez de verdad que estoy haciendo este episodio en castellano, como lo decimos en español, y justamente pues llevo más en mi industria pues diríamos que más de 10 años y la verdad es que por siempre he tenido un canal de YouTube, lo he tenido mi pequeña estación de radio, que lo llaman aquí en inglés un podcast, he estado muy activa en la red, sobre todo lo que se llaman las plataformas de LinkedIn, específicamente también Facebook y un poco Twitter, son las más principales, usualmente me encuentras más en LinkedIn, que es de negocio a negocio, y nada, pues llevo muchísimos años operando mi propio negocio como empresa pequeña y me especializo, como te digo, a compañías que son pequeñas, usualmente cuando decimos la palabra pequeña, pues claro, estamos tratando de más o menos decir que son empresas que usualmente hacen menos de 3 millones de dólares, no tan pequeñas, pero bueno, usualmente el averaje de mis clientes es usualmente de medio millón a 3 millones anuales, obviamente de ganancias, ¿no? Entonces, nada, me he decidido por primera vez, como digo, de hacer esta versión en el castellano, y sobre todo porque es un tema muy importante y he considerado que no hay mucha información ahí afuera, y gente que realmente que están también dando explicaciones que son un poquito incorrectas, porque bueno, la verdad es que creo que todos debemos dedicar a lo que, bueno, nos convertimos expertos o por experiencia, o porque también tenemos la educación en el campo, ¿no? Como el caso mío, que sí tengo un título universitario, en la universidad, ¿no? De contabilidad, y obviamente también tengo, como digo, otros credenciales. Creo que es importante porque, bueno, en la red pues vemos todo el mundo que brinca, ¿no? Y quieren hablar de cualquier tema, y lamentablemente hay bastante fallo en la información que se está compartiendo justamente. Entonces, pues nada, me he animado, pues sinceramente, porque creo que hace tiempo debería haberlo hecho, y nada, pues siempre hay una primera vez, ¿no? Pues nada, y el tema de que quiero hablar, realmente, en este, en este episodio, es que sinceramente, pues ha habido, pues diríamos que mucha confusión, mucha duda, y también, pues diríamos que también decepción, ¿no? Con el programa del SBA, que es para los empresarios pequeños, probablemente, si ustedes han escuchado las noticias, pues obviamente SBA, realmente está manejando los dos préstamos más grandes que están viendo aquí en Estados Unidos, que es el PPP, ¿eh? Y también el EIDL. Entonces, hay una gran diferencia entre los dos, ¿no? En este momento, tal como estoy grabando, pues primero, la buena noticia es que el EIDL, esto recientemente se ha vuelto a abrir para aceptar nuevas solicitudes, estuvieron cerrados por muchísimas semanas, ellos originalmente abrieron lo que llaman la página de red de ellos, aceptando aplicaciones, justo como a finales de marzo de este año, que he estado hoy grabando, que es el 2020, y bueno, yo fui una de las primeras que también solicité, y sinceramente, pues mi experiencia no ha sido la mejor, he escuchado a otra gente que se han tenido buenos resultados, me alegro muchísimo por ellos, y creo que otra gente también puede estar en la misma página que yo, en el sentido de que, pues también, me están esperando igual que yo. Entonces, no hay mucha lógica y tampoco justificación de que por qué a una gente fueron, pues, obviamente, aprobadas tan rápido y con cantidades muy grandes, y cuando digo cantidades grandes, pues me estoy refiriendo a millones de dólares, y esto a través del programa EIDL, ¿no? El programa realmente se creó, se hizo realmente para empresarios más pequeños, lo que pasa que en Estados Unidos, pues, lo que consideramos, como te digo, pequeño no es tan pequeño, ¿no? Entonces, pero en general, ese era la, diríamos que el plan era de que era para gente, pequeños empresarios, como te digo, mejor, gente que tenía menos de, mejor, 10 empleados, gente que no trabajaban también en empresas pequeñas, como te digo, o gente que trabajan independientemente, efectivamente, que se llaman contactistas independientes, ¿no? El 1099. También gente que tiene sus pequeñas LLC, que usualmente puedes tener una empresa LLC, pero esa compañía no tiene por qué ser, pues, realmente taxeada como corporación, ¿no? Puede ser como individual, ¿no? A través del 1040. Entonces, pues, la buena tradición, como te digo, es que en este momento, pues, recientemente acaban de volver a abrir a la página de red, y esa es SBA.gov de Victoria, estoy compartiéndolo aquí justo en, por lo menos, en la grabación del vídeo, en lo cual dice la coronavirus COVID-19, orientación, recursos de préstamos para las pequeñas empresas. Muy sencillo, o sea, no ha cambiado mucho lo que es la página, pueden entrar aquí, usualmente, creo que si lo buscan a través de Google, o cualquier otra página, pues, normalmente aparece en inglés, ¿no? Pero hay una sección aquí en la parte de arriba que se dice que se puede traducir en español, y entonces, creo que es muy importante saber lo que se está entrando en la aplicación, y sobre todo porque una de las cosas más importantes, aquí se puede solicitar, en esta, en el botón azul, que dice préstamos de EIDL, anticipos para los negocios de agrícolas. Lo que ha pasado también es que hubo un corto tiempo que, que realmente, estaban aceptando los agrícolas en negocios que pudiesen aplicar, y eso ha vuelto a cerrar, supuestamente, y ahora solamente para empresarios regulares. Cuando digo empresarios regulares, me refiero a compañías que están vendiendo productos, ¿no? Por un ejemplo, si estás vendiendo a través de Amazon o Ebay, o tengo su propia tienda en la red que está vendiendo directamente a través de su página, ¿no?, de Internet. O, por otro ejemplar, la gente que viene en servicios profesionales, por un ejemplo, como yo, mi servicio profesional es de contadora y, bueno, asesora de impuestos, ¿no? Entonces, usualmente para esa empresa que se ha abierto otra vez nuevo, originalmente el plan fue de que la gente que aplicara iban a obtener hasta 10.000 dólares, 10.000 dólares por empresa, no era por empleado. Y entonces, pues, sabemos que teníamos que la directora que está manejando el SBA, en lo cual, pues, estoy desacuerdo en muchas cosas que han tomado decisiones, porque de verdad han perjudicado muchísimo a empresarios, gente que en este momento no solamente han tenido que cerrar sus puertas ya a esta altura, después de casi tres meses, porque siguen esperando y esperando, y no hay contestación, o sea, y no hay... Lo peor que es que no hay justificación, que es lo peor de todo. ¿Y a qué me refiero a eso? Pues, gente tal como ella, como soy yo. Sí, así mismo. Yo he solicitado, sin embargo, si me dieron lo que se llama la regalía, que son mil dólares, si esa por cada empleado, y entonces si tienes cinco empleados, pues 5.000 dólares y máximo 10.000 dólares. Pero eso no fue la ley que escribió el presidente Trump. Él lo que escribió, y yo tengo una copia de lo que se llama los documentos, y realmente decía muy claramente que siempre cuando el empresario exigiera que quería esos 10.000 dólares, se le tenía que dar. Y entonces, como te digo, esta Yovita, que se llama la señora Yovita, ella decidió por su cuenta, porque esa es la verdad, decidió por su cuenta de que, no, pues mira, vamos a estirar el chicle del dinero, y entonces lo que vamos a hacer es que antes de dar 10.000 dólares por cada empresa, le vamos a dar solamente 1.000. Y va a ser por empleado, o sea, que si usted tenía un empleado, usted es su propio empleado y su compañía, pues usted le van a dar 1.000 dólares y eso es todo. Ya los 10.000 se fue. Después, ese fue el primer problema que hubo muy grave con Yovita, que es la que está manejando el SBA. Después de eso, pues el otro complicación que hubo, justamente cuando ella también decidió que iba a estar ofreciendo un máximo, creo que era de 150.000 dólares por cada aplicación, en lo cual era incorrecto, porque supuestamente hasta un millón se le tenía que haber dado a las empresas más grandes, y ese no fue el caso tampoco. Entonces, se han habido muchos fallos por parte de la directora, ya hace un par de días, le hicieron una entrevista bastante fuerte, diría, en lo cual, pues, uno de los políticos más grandes, que es el señor Powell, estuvo haciéndole muchas preguntas y muy bien, me parece que hubo, como te digo, muchos fallos, gente todavía esperando, no tenía que haber un tipo de interferencia a través del mismo gobierno, la verdad, para realmente investigar. Y eso va a ser el próximo tema grande, cuántas investigaciones se van a hacer, de por qué ellos decidieron a quién iba a aprobar y a quién no. Porque también hubo muchos rechazos de solicitudes con muy poca justificación. La mayoría de la gente fallaron también en entrar a un dato, ¿no? En lo cual, por una bobería, por un ejemplo, mejor entraron en el seguro social equivocado, un número, el número de identificación de su empresa, que es el EIN, el Implementification Number, que dice en inglés, o, por un ejemplo, el número mejor, etcétera. Esos fueron unos fallos que tuvieron la gente, ¿no? A fin y a cabo. Pero, aparte de eso, no justifica que por qué alguna gente fueron aprobadas y otras no. Y, sobre todo, el hecho que no tiene ningún sentido y mi tema como profesional es el hecho de que hubieron gente que solicitaron de finales de marzo cuando abrió, como te digo, la primera iniciación de aplicaciones y hasta principio de abril mucha de esa gente no ha sido aprobada. Y, sin embargo, a mediados de abril, la mayoría fueron aprobados. O sea, se ve que hay un tipo de conflicto a través de lo que son los agentes que estaban procesando las solicitudes. De alguna forma o de otra, hubo un fallo. Un fallo. Y lo peor del fallo es que en este momento abrieron otra vez, como te digo, la solicitud. Entonces, ahora tenemos nuevas empresas que no tuvieron la oportunidad de solicitar durante el mes de abril y entonces ahora están solicitando. ¿Pero qué pasó con la gente que sigue esperando como yo? Y muchos que yo me imagino que son miles de miles de miles de personas. Y me encantaría saber su opinión. Y hagan el comentario aquí sobre todo lo que es en el canal mío de YouTube y me pueden buscar a través del nombre mío directamente. Les Soria, eso, L-I-N-I-Z-A-S como de Samuel, O-R-I-A. Y de verdad, háganme sus comentarios si han podido adquirir su préstamo a través de SBA y si fue el L-I-D-A-L o si también cogieron el PPP. Entonces, vamos a hablar un poco ahora sobre el segundo préstamo que es el PPP, el Payroll Protection Payroll. Y resulta que ese plan, ellos en sí eran para empresas más grandes. Y yo sé de varias empresas directamente que obtenieron desde 2 millones de dólares hasta millones de millones, le voy a decir la cifra. Entonces, mucho de ese dinero fueron para esos tipos de préstamo. Ahí hay muchas más restricciones. El ideal, lo bueno de eso es que tienes 30 años para pagar ese préstamo. El primer año no tienes que hacer pago. maravilloso. Y después de eso, imagínense, solamente 3.75 de interés. Baratísimo. Y si eso, ese préstamo le puede ayudar a usted a poder quedar a flote y no hundirse en esta economía, pues obviamente muchas empresas que a lo mejor ya sea muy tarde para ellos, tristemente, pero hay otras que Dios mediante pues sí puedan sobrevivir estos par de meses y creo que realmente todos ustedes se merecen tener su préstamo. El gobierno ha venido a darme una mano, ayudarnos, pero lamentablemente como todo no hubo suficiente supervisión y lamentablemente sabemos que no se le puede entregar billones de dinero a un departamento y una agencia que no estaba preparada primero no solamente en personal porque no tenían los empleados suficientes para manejar el largo volumen de solicitud. Ese fue uno de los fallos que hubo en las páginas cuando no se podía entrar la aplicación, las desconexiones, un desastre. Y realmente yo creo que en mi opinión pues tenemos que insistir, eso significa que si han abierto las aplicaciones, yo les estoy recomendando a toda la gente igual como me habla inglés, lo estoy diciendo ahora con vosotros que son la comunidad hispana, vayan, soliciten y si ya no se han solicitado y no han servido nada o le sigan dando como yo digo rollo, que le dan círculo, le sigan dando vuelta, sigan llamando, definitivamente sigan mandando un correo electrónico, el correo de ellos creo que es el customer service arroba sba.gov pueden seguir mandándole a ellos y como les digo, ahora está abierta el portal, así que entren, soliciten otra vez de nuevo, ¿qué puede pasar? Que le puedan negar o mejor, a lo mejor quien sabe, le aprueba porque le toca otro tipo de agente que a lo mejor sí se preocupa y sí quiere hacer su trabajo y entonces quizá, a lo mejor lo prueban o en el otro caso le pueden decir oye, mire, usted ya solicitó que bueno, hagamos una revisión en mi aplicación vieja porque es que no ha sido probada, o sea, que creo que hay una cierta oportunidad hasta para ustedes que a lo mejor ya han perdido la esperanza que realmente no hay salvación en el caso de vosotros pero creo que sí lo hay yo estoy animando a la gente quiero tener fe que sí, te va a funcionar y creo que es un momento perfecto, o sea, tenéis que brincar, tenéis que solicitar otra vez nuevo y como digo en el caso le pueden negar la aplicación y si le niegan pues entonces tiene un derecho a realmente comunicarse con ellos y si de repente dicen como le digo que tiene una solicitud duplicada pues perfecto también tiene la oportunidad para conectarse con alguien que trabaja en SBA lo importante aquí el objetivo es que pueda usted comunicarse de alguna forma o de otra con alguien que pueda hacer una revisión de solicitud y saber qué fue el fallo ¿no? porque si usted nos ha comunicado diciéndole qué tipo de fallo tiene usted tiene todavía el derecho y la esperanza de verdad o todavía obtener dinero así que no pierda su fe definitivamente como le dije mándale el correo electrónico llámenlo diario sé que suena pesado sabemos que todos estamos decepcionados obviamente ha sido un largo plazo tenemos que preocuparnos encima de toda esta crisis económica de nuestra salud y eso es número uno ¿sí? así que aparte de eso ¿sí? 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 ¿sí?